Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. ¿Quién debe pasar la próxima ronda? Usted decide. Entra ahora mismo a telemundopr.com 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 Que él haya sentido. Entra ahora mismo a telemundopr.com Entra ahora mismo a telemundopr.com ¿Qué tal? Entra ahora mismo a telemundopr.com 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 Tienes que creer en ti misma Aunque no sepas lo que está pasando Tienes que creer en ti misma Ok, muy bien Preparada mi amor Lista, preparada con ustedes Paola Ahí está Ahí está Míralo ahí Eso es, Paola muy bien Pasa por Paola Representándonos Senior Bueno, Wilfredo Ella lo hizo muy bien Te toca ¿Cómo es? Lo voy a mí Tú vas a ti Muy bien Eso me gusta La actitud Señoras y señores Con ustedes Wilfredo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No te eches para atrás Te va a cloros anti-slash No salte que es alucinante El pasito es hacia adelante Ay Ay Carmen, ven para acá Wilfredo hizo lo que le dio la gana ahí Bueno, Carmen Ya tú sabes cómo es, ¿verdad? ¿Estamos listos? Tic-toquealo No te eches para atrás No te eches para atrás No te manches más Tienes cloros anti-slash No te eches para atrás Prueba cloros anti-slash No salte que es alucinante El pasito es hacia adelante ¡Guau! Mira, mira cómo lo hace Pepe Mira cómo lo hace Pepe Pepe, vengan ¡Au! ¡Au! ¡Fuido, frido, frido! No te eches para atrás No te manches más Tienes cloros anti-slash No te eches para atrás Tienes cloros anti-slash No salte que es alucinante El pasito es hacia adelante ¡Guau! ¿Está, Pepe? Pepe, el coreógrafo Ok Chicos, los tres lo hicieron bien Pero Sandri es la que decide Y sé que todos y cada uno Andan con un combo ahí Que cada uno va a uno Obviamente, pero Sandri tiene que decir Quién ganó Y arranca, mira, para las piedras Arranca en favor y para abajo, ¿ok? Ok, Sandri El que se lleva los 200 dólares Gracias a Clorox Lo es Me voy con la persona Que realmente hizo la mayor cantidad de pasos Que está establecido en el Challenge Y esa es Paola Paola, 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 vente No te eches para atrás No te manches más Tienes cloros anti-slash No te eches para atrás Prueba cloros anti-slash No salte que es alucinante El pasito es hacia adelante No te eches para atrás No te eches para atrás No te manches más Tienes cloros anti-slash No te eches para atrás Prueba cloros anti-slash No salte que es alucinante El pasito es hacia adelante No te eches para atrás No te eches para atrás No te eches para atrás